Llegamos ahora a la historia del Comité para el Estudio del Mensaje de 1888. Creo que deberíais conocer sobre él. En 1950, Van de Man estaba enseñando en el seminario las doctrinas de E. Stanley Jones. Lo admitió abiertamente. Aquella ilustración sobre la señora que ponía su moneda en la ranura en la Exposición Universal de 1933 venía directamente de E. Stanley Jones. Recordad que E. Stanley Jones fue el gran misionero metodista en la India. Fue un hombre maravilloso. Escribió muchísimos libros. Escribió un libro titulado El Camino al Poder y al Equilibrio, que fue bestseller en 1951. Era un libro devocional, para cada día del año. Yo percibía que estas ilustraciones eran doctrina de evangélicos. No se correspondían con los conceptos de 1888. De modo que fui a ver a Van de Man y le expuse mis preocupaciones. Él me dijo, hermano Willand, estoy de acuerdo con usted, pero aprendí hace mucho a no expresar mis convicciones hasta no estar en una posición en la que pueda expresarlas con autoridad. Sin embargo, él estaba en la Conferencia General, y yo estaba bien seguro de que él tenía autoridad. Para ser franco, yo no estaba de acuerdo con él. ¿Alguien aquí ha leído los escritos de E. Stanley Jones? Él escribió muchos libros, pero al que yo me refiero se llama El Camino al Poder y al Equilibrio. Van de Man nos dijo que todo ministro adventista debería leer ese libro. Él decía, E. Stanley Jones puede ayudarnos a predicar la justicia por la fe. No podemos estar de acuerdo con él en los asuntos ecuménicos, pero sí en lo referente a justicia por la fe. Así que compré el libro y comencé a estudiarlo. Recordad que era un devocional diario. Contenía unas pequeñas reflexiones en los encabezados y una oración a pie de página. La oración de uno de los días era, Oh Dios, en este día me amaré a mí mismo, pues el amor a uno mismo es amor de Dios. ¿Os gusta eso? ¿Os molestaría eso? Un poco más adelante, en el libro, él habla con su abuela muerta, en su tumba. Él se comunica con ella en su tumba. Así que esas cosas me molestaron. De modo que protesté y fui al hermano George. Pero él no me escuchó. Estaba en total desacuerdo conmigo. Me dijo, yo creo en E. Stanley Jones. Él hace la obra correcta. Pienso que él entiende correctamente la justicia por la fe. En cambio, yo creía firmemente que E. Stanley Jones estaba predicando mera doctrina de evangélicos, que es una parte de Babilonia, la cual ha caído. Y que nosotros no teníamos por qué ir a E. Stanley Jones a aprender cómo predicar el Evangelio de la justicia por la fe. Y pensaba en todos los jóvenes ministros que estaban en el seminario y a los que se les enseñaba aquello. Y sentía que eso me concernía. A lo mejor podéis decir, pobre hermano Willand, es un fanático. Simplemente debería haberse quedado quieto y no hacer nada. Pero cuanto más oraba y pensaba en ello, más recordaba que había venido de Uganda, que había entrado en el seminario y que lo que aquí estaba escuchando era prácticamente la misma doctrina que me encontré en Uganda, la cual fue una maldición para la iglesia en Uganda. Me vi obligado a encarar el problema allá y aquí lo están enseñando, ni más ni menos que en el seminario. De modo que fui al presidente del seminario. Hay algo que quiero dejaros muy claro. Yo no fui a los otros estudiantes. No hablé con ningún otro estudiante. Fui primero a George Vandeman. Al no conseguir nada con él, fui derecho al presidente del seminario. Yo solo. Si tenéis un problema, no chismeéis, sino id derecho al pastor o al presidente de conferencia. Sed leales a la organización de esta iglesia. Yo fui leal porque fui a la autoridad apropiada. De modo que le expliqué al presidente del seminario mi preocupación y le dejé claro que no había hablado a ninguno de los estudiantes, sino solo a él. Él me dijo, hermano Willand, no creemos que usted sea parte del seminario. Debería emplear su tiempo cogiendo conchas del océano. No debería emplear su permiso en estudiar. Eso es un error por su parte. Hoy mismo voy a expulsarlo del seminario. Y lo hizo. De hecho, allí mismo me dijo, venga conmigo en mi coche. Iremos a su apartamento. Contaré todos los platos, tenedores, cuchillos, cucharas y demás. Luego, desaloje su apartamento hoy mismo. Fue así, ni más ni menos. Yo le dije, querido pastor, ¿cuál era su nombre? No lo recuerdo ahora mismo. Yo no estoy para nada en contra del seminario en aspecto alguno. Simplemente le he mostrado a usted mi preocupación de que lo que estamos escuchando como justicia por la fe no es lo que el Señor nos dijo en 1888. Él dijo, no hermano, simplemente no podemos tenerlo aquí. Así que contó todos mis tenedores, cucharas, platos y demás e hice mi maleta. Mi esposa estaba en Tennessee. Tenía malaria. No podía estar conmigo. Estuve toda la noche llorando y llorando. Cargué el coche para conducir hasta Tennessee. Luego pensé en, antes de salir de la ciudad, ir a la Conferencia General y al White Estate. Quería saber lo que verdaderamente decía Ellen White sobre 1888, pues en el seminario enseñaban que nuestros hermanos aceptaron el mensaje en 1888, que lo teníamos desde entonces como nuestra firme posesión. Y me preguntaba qué decía verdaderamente sobre ello Ellen White en sus escritos no publicados. Así que aparqué mi coche con todas las maletas dentro. Entré al White Estate. El pastor Arthur White estaba en Sudamérica, pero el pastor Robinson estaba allí, D.E. Robinson. Él me dijo, ¿Qué puedo hacer por usted? Yo le expliqué que era un estudiante del seminario y que quería ver qué decía Ellen White acerca de 1888. Él me dijo, Bueno, ese es un asunto muy sensible. No solemos dejar entrar para leer sobre eso. Algunos pueden malinterpretar. En vez de darme la vuelta e irme, me quedé allí, inmóvil. Fue un poco embarazoso y él me preguntó por qué quería saberlo. Yo le expliqué que había escuchado en el seminario versiones contradictorias acerca de 1888, que no concordaban con lo que Ellen White dijo. Él me dijo, Bien, ¿Quién es usted? Le di mi nombre y le dije, Soy el presidente de la misión en Uganda, que es ahora la Unión de Uganda. Y conozco a su hijo Virgilio. Ambos somos miembros del Comité de las Uniones Africanas. Así que él dijo, Ah, ah, bien, de acuerdo, entre. Y me trajo un fichero que contenía el diario de Ellen White, así como cartas que ella había escrito a varios hermanos acerca de 1888. Aún no había leído mucho, pero ya me daba cuenta de que lo que leía era directamente opuesto a lo que escuchaba en el seminario. Yo deseaba copiar aquello, de modo que le pregunté si podía hacerlo. Él me dijo, Sí, si no lo publica. Le dije que no pensaba publicarlo, así que cogí del coche mi máquina de escribir y me puse a escribir como un loco. Rápidamente. Y escribí el número de aquellas páginas. Llegaron las cinco en punto, que era la hora de cerrar. Ya había decidido pasar la noche en un hotel. Le pregunté si podía llevarme el fichero y devolverlo a la mañana siguiente. Él me dijo que no, que tenía que devolverlo a la caja fuerte, pero que podría continuar a la mañana siguiente. Así que dejé allí mi máquina de escribir, fui a un motel y regresé a las ocho en punto de la mañana. Y él me dijo, Lo siento, cometí un error. Ayer le di el fichero equivocado. Pero si quiere escribir más, hay otro fichero sobre 1888. Y ese fichero resultó ser el texto mecanografiado del libro Testimonios para los Ministros. No lo puse en duda, pero pensé que por qué debería emplear mi tiempo mecanografiando lo que ya tenía en el libro. Así que le di las gracias y le devolví el fichero. Él no me pidió mis anotaciones, de lo cual estoy muy agradecido, porque esas anotaciones están en este libro, 1888 reexaminado. En febrero de 1950, el hermano Van de Man escribió un libro en el que analizaba el último libro de E. Stanley Jones. En él urgía a los ministros adventistas de todo el mundo a conseguir ese libro de E. Stanley Jones, asegurando que les ayudaría a comprender y predicar la justicia por la fe. Yo me preocupé, y por supuesto, le escribí. Él me escribió de vuelta, diciendo, por favor, no me escriba más. Estoy firmemente convencido de que E. Stanley Jones comprende la verdad sobre la justicia por la fe. Yo pensé, eso se ha enviado a todos los ministros adventistas del mundo. Su confusión confunde a otros. ¿Cuál es mi deber? Así que escribí a Roy Alan Anderson de la asociación ministerial y le conté mi preocupación sobre lo que había descubierto. Él me escribió una pequeña carta de vuelta. Nos habíamos hecho amigos en África. Él había venido para el circuito de reuniones campestres y viajamos juntos alrededor de todo el lago Victoria. Así que Roy Alan Anderson y yo nos hicimos amigos íntimos. Su carta decía, querido hermano Willand, sé que eres un cristiano genuino, sé que George es un cristiano genuino. Dios os bendiga a ambos. Saludos cordiales. Roy Alan Anderson. Así que escribí al presidente de la conferencia general, el pastor J.L. McElhany. Yo le había conocido cuando era estudiante en la universidad, pues yo solía lavar y encerar su coche por cinco dólares. Un hombre querido. Así que le escribí sobre mi preocupación y él me escribió de vuelta una preciosa carta agradeciéndome. Oh hermano Willand, hemos de tener cuidado de preservar la pureza del mensaje. Gracias por su preocupación. Él fue cortés. No trató de tirarme por tierra. Y por aquel entonces, en el Adventist Review, que entonces se llamaba Advent Review and Sabbath Herald, apareció un pequeño artículo de W.A. Spicer, que era el decano de todos los ministros adventistas. Un hombre maravilloso. Fue quien primero detectó el panteísmo en el escrito del Dr. Kellogg, una mente aguda. Él fue misionero en India durante varios años. Y el artículo trataba sobre el peligro del misticismo oriental infiltrándose en nuestras creencias adventistas del séptimo día. Y una palabra clave de este peligroso misticismo oriental era la palabra equilibrio, que aparecía en el título del libro de E. Stanley Jones, El camino al poder y al equilibrio. Y me vino a la cabeza si pudiera ser que el pastor Spicer se estuviera refiriendo a este libro en la revista Ministry de Febrero, que se había publicado unas semanas atrás. Así que escribí al pastor Spicer exponiéndole mi preocupación y él me contestó con una carta manuscrita en la que decía, querido hermano Willan, gracias a Dios tengo las palabras memorizadas. Gracias a Dios que usted ha visto el mal que hay en ese libro. Yo pensaba que Jones trataría de encubrirlo. Considero que E. Stanley Jones está realizando la peor de las labores de todos los obreros religiosos modernos. Si otros protestaran, tal como ha hecho usted, ello podría hacer algún bien. Saludos cordiales, W.A. Spicer. Pasé una noche completa orando y llorando. Cuando me di cuenta de que las convicciones más profundas de mi corazón eran contrarias a las de los hermanos. Yo oraba diciendo, oh Señor, he de ser sincero, dime si lo que estoy viendo es verdad. si estoy equivocado y has de enviarme al infierno, iré. Pero te pido una cosa, dame un nicho especial allí, porque yo creo en lo que sucedió en la cruz del Calvario. yo derramaba lágrimas. Yo derramaba lágrimas. Creo que debí llorar como lloró María Magdalena. Una razón por la que amo aquella historia es porque simplemente no podía parar de llorar. Tenía tan solo 33 años, 32 años creo, pero conseguí paz y perdí el miedo a los hermanos. También perdí mi miedo a vosotros, chicos. y cuando W.A. Spicer, el gran decano de todos los antiguos presidentes de la Conferencia General, me mostró su respeto y se posicionó conmigo, creo que aquello me infundió valor. Así que asistimos a la asamblea de la Conferencia General. El hermano Short era también delegado. No éramos particularmente amigos. ¿Qué asamblea fue esa? 1950. Estuvimos juntos en la universidad por un tiempo. Donald Short era, a mis ojos, Superman. Un joven excelentemente ordenado, preciso, exitoso. Él había estado ocho o nueve años en África Oriental y volvía de permiso a casa al mismo tiempo que nosotros tras nuestra estancia de solo tres años. Viajamos juntos en barco a través del Mar Rojo, Canal de Suez y Mediterráneo hasta Inglaterra. Allí tuvimos que esperar un mes hasta conseguir un barco en el que cruzar el Atlántico. Esto fue en 1949. Así llegamos a ser amigos. También éramos ambos miembros del Comité de la Unión pues él era el director de nuestras publicaciones en África Oriental. Llegamos allí a la Asamblea de la Conferencia General en San Francisco. El sábado anterior hubo una reunión de la Asociación Ministerial como tenemos siempre previamente a la Asamblea. y ese sábado y ese sábado L.K. Dickson vicepresidente de la Conferencia General por entonces se levantó y dijo la próxima semana en nuestra Asamblea hemos de hacer un giro correcto así como lo hicimos incorrecto en 1888. Me dije ¡Amén! Por supuesto nadie me oyó en medio de aquellas 20.000 personas pero estaba feliz de oír aquello. Entonces se levantó otra persona de la Conferencia General y dijo queremos que todos los que estéis aquí os sabráis y nos contéis lo que creéis cuáles son vuestras preocupaciones. Orad con nosotros para que el Señor bendiga esta Asamblea y abrid vuestros corazones a nosotros. Ellos pusieron un micrófono y todo aquel que quería dar un testimonio tenía que bajar y coger el micrófono. Pero dado que solo se disponía de 5 o 10 segundos para hablar lo más que se podía decir era algo como estoy muy agradecido de estar en esta Asamblea de la Conferencia General que el Señor la bendiga ¡Amén! Y entonces te ibas. Eso era todo lo que podías decir. Yo pensaba en cómo podría hacer para ir a ese micrófono y mantener a aquellas personas escuchándome al menos una hora mientras les explicaba mis preocupaciones. Sabía que no podía hacer eso. Era absurdo ir y simplemente decir hermanos oren por mí estoy contento de estar aquí. Cuanto más oraba por el asunto más pensaba en ello. Fuimos a todas las reuniones de la preasamblea que se titulaba Predicación Centrada en Cristo. Y al escuchar atentamente me di cuenta de que lo que se estaba predicando era doctrina de evangélicos. No era el Cristo del mensaje de 1888 sino el Cristo de las iglesias populares el Cristo de Billy Graham. Eso es lo que se estaba predicando. Yo pensé para mí así no se va a concluir la obra de Dios. Hemos de encontrar al verdadero Cristo y presentar el mensaje que Dios nos dio. Así que escribí una carta al comité de la conferencia general en la que abrí mi corazón a los hermanos. Cuando la había escrito me sentí como comentaba antes me estoy equivocando soy un fanático soy un loco pensé que no osaría enviar esa carta hasta obtener el consejo de alguien. ¿A quién podría enseñársela? Pensé en el presidente de mi división pero me di cuenta de que ni la leería. Me diría ¡Calla chaval! Él era un amigo personal un hombre maravilloso. Fue él quien me designó como presidente de la misión para Uganda. También pensé en Roy Alan Anderson pero luego consideré que no tendría tiempo para hablar conmigo. Me hubiera dicho algo como hermano Willand conozco su verdadera pregunta todos tienen razón así que Dios os bendiga. Entonces pensé en una persona que podría tomarse el tiempo para leer la carta alguien en quien podría confiar. le dije Donald lee esta carta y dime a la cara si estoy loco. Donald Short leyó la carta y no dijo una palabra en contra simplemente dijo Bob yo también la firmaré. eso significaba que tenía la dura tarea de reescribir esa carta de cuatro páginas esta vez en primera persona del plural y ambos la firmamos y eso condujo a este libro 1888 reexaminado. Los hermanos se mostraron muy descontentos al recibir la carta. En los paneles electrónicos indicaron que R.J. Willand y Donald Key Short debían acudir a una sala determinada. Fuimos y nos dieron una carta nos dijeron hemos recibido su carta queremos entender qué es lo que quieren decir hay algo de lo que estamos seguros y es que ustedes están en la senda que recorrió Satanás vamos a cancelar sus reservas de retorno a África hasta que podamos reunirnos con ustedes ya han comenzado las reuniones campestres de modo que no podremos juntarnos con ustedes hasta el 16 de septiembre nos veremos en las oficinas de la conferencia general el 16 de septiembre estábamos a primeros de junio por entonces de vuelta a casa desde San Francisco conducíamos por separado ambos tomamos conciencia de que algo tendríamos que argumentar nuestras vidas estaban en la encrucijada sabíamos que la idea era despojarnos del ministerio a menos que presentásemos algo claro así que para defender nuestras vidas como ministros adventistas cuando regresamos a casa yo a Florida y Donald Short a Tacoma Park pues él estaba aún en el seminario al no haber sido expulsado como yo juntos redactamos un manuscrito titulado 1888 reexaminado tenía 202 páginas y más de 500 pruebas documentales de Ellen White el 16 de septiembre llegamos a la reunión con ese manuscrito Donald le había dado forma en Tacoma Park y había hecho 50 copias dimos 16 a los hermanos de la conferencia general si hubierais visitado las oficinas de la conferencia general durante la semana siguiente habríais visto hermanos leyendo el manuscrito por todo el edificio cuando lo leyeron dijeron sabemos que sois adventistas del séptimo día leales y hemos aprobado vuestro retorno a África como misioneros os rogamos que prediquéis la justicia por la fe con toda vuestra energía dios bendiga vuestro trabajo pero no contéis el mensaje de 1888 a los africanos ellos no pueden entenderlo nosotros no vamos a contestar por ahora a su manuscrito lo pondremos en manos de un comité especial un comité para la defensa de literatura el que contesta a personas como Canwright o Dale Ratzlaff el comité les enviará su informe a su debido tiempo volvimos a África tras nuestro permiso y finalmente tras un año más o menos llegó el informe escribimos la respuesta al informe y estuvimos intercambiando correspondencia durante años el hermano Short y yo nos dimos cuenta de que somos muy muy mortales el pastor Short está muy enfermo actualmente yo no lo estoy gracias al Señor espero no estarlo pienso que no lo estoy pero podría ser no lo sé pienso que estoy bien el caso es que pensamos en la posibilidad de que pudiésemos morir yo aún abrigo la bendita esperanza de ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos pero pensamos que por si moríamos debíamos publicar toda nuestra correspondencia con la conferencia general de modo que fotocopiamos todas nuestras cartas desde aquella primera dirigida al comité de la conferencia general durante la asamblea de 1950 también fotocopiamos sus respuestas fotocopiamos toda nuestra correspondencia sin cambios tal y como se envió y la publicamos en un gran libro titulado Faith on Trial ahora este no es el libro el caso es que que se agotó la edición que hicimos pero pensamos que sería buena idea si toda nuestra correspondencia estuviese en fichero para que la gente pudiera ver por sí misma exactamente lo que quisiera y incluí en el libro y incluí en esa colección mi correspondencia con el pastor Froome que tuvo lugar años más tarde el comité para el estudio del mensaje de 1888 comenzó de esta manera en 1950 cuando escribimos este manuscrito original que entregamos a los hermanos una de las copias en el edificio de la conferencia general cayó en manos de una de las secretarias ella tenía un problema espiritual muy severo con los hermanos pues veía cosas que no eran muy edificantes ella contaba como cuando caminaba por la acera en Tacoma Park y se aproximaba un caballero de la conferencia general ella cruzaba la calle para evitar encontrárselo así de complicado se había hecho el problema ella estaba desmotivada espiritualmente su nombre era Helen Smith finalmente se jubilaría pero ella consiguió este manuscrito sí y lo leyó y le hizo ponerse de rodillas y trajo lágrimas a sus ojos se convirtió ella amó el mensaje de 1888 lo estudió en 1984 regresamos definitivamente de África debido al accidente de mi hermano me jubilé ella ya se había jubilado y a principios de 1985 ella me escribió una carta en la que me decía querido Bob tenemos que esperar la conferencia general podemos hacer algo podemos intentar dar el mensaje a la gente si consigo reunir a algunas personas vendría usted y nos explicaría el mensaje podría yo responder no a eso yo había sido ordenado solemnemente ordenado por Elsie Evans quien dio su nombre a este edificio él fue quien impuso sus manos sobre mi cabeza para ordenarme como ministro ¿cómo podría yo negarme a contar a alguien las buenas nuevas del mensaje de 1888? le dije Helen estaré encantado de ir y hacer lo que pueda así que ella escribió cartas e hizo llamadas telefónicas y consiguió reunir a 120 personas en Camp Mohaven en la conferencia de Ohio por aquel entonces Donald Short estaba por supuesto en Estados Unidos estaba Helen Kate quien amaba el mensaje y también su marido y había un pastor ordenado de Kansas Missouri que se hizo en la librería adventista con una copia de mi libro una introducción al mensaje de 1888 publicado por Southern Public y aceptó el mensaje lo ama así que nosotros cinco formamos el comienzo del comité para el estudio del mensaje de 1888 los cinco estuvimos allí en Camp Mohaven y R.J. Grubel fue uno de los que vino desde Florida él estuvo presente en la reunión las personas presentes dijeron que querían un boletín informativo para mantenerse en contacto unos con otros así que Helen Kate se convirtió en el primer editor del boletín las buenas nuevas del mensaje de 1888 la gente pidió tener una nueva reunión de modo que Helen solicitó a la conferencia de Ohio si podíamos disponer de la iglesia y la academia de Mount Vernon para una nueva reunión pues Camp Mohaven no era suficientemente grande para todos los que querían asistir la conferencia se negó estaban ya asustados cualquier cosa relacionada con 1888 despierta recelo Helen Kate era una señora que creía en la oración y ella oró y oró decididamente señor ábrenos una puerta adivináis que sucedió la universidad de Andrews nos abrió sus brazos y nos acogió en 1986 tuvimos en Andrews lo que se llamó una conferencia nacional sobre el mensaje de 1888 a ellos les gustó y nos pidieron que volviéramos al año siguiente así que volvimos en 1987 y varios años más entonces pensamos que no debíamos confinarnos a la Lake Union así que intentamos en más sitios y así fuimos invitados al Southern College y después a la Sierra después al Union College después al Pacific Union College también al Atlantic Union College y creo que también tuvimos una en Canadá recorrimos todas las universidades salvo la Southwestern University pero estamos agradecidos de estar esta vez aquí y todo esto os pone bastante al día acerca de la historia del mensaje de 1888 hay un libro con espiral en el lomo titulado ¿qué es el mensaje de 1888? es nuestra respuesta a su respuesta pero su respuesta también fue publicada de hecho nosotros la publicamos probablemente la podéis obtener de la conferencia general a través de internet escribieron una respuesta muy extensa yo tengo libertad para contar todo lo que sucedió en aquel comité los hermanos dijeron que podíamos contar al mundo lo que sucedió en aquel comité la doctora Die Meister la única mujer en el comité decía al principio odio esa palabra 1888 ojalá no la vuelva a oír esa era su actitud pero cuando el comité estaba cerca de concluirse ella había cambiado ella nos entregó una declaración impresa en la que decía que le gustaba lo que tratábamos en el comité para el estudio del mensaje de 1888 ella se hizo verdaderamente nuestra amiga el informe hubiera sido favorable de no haber sido por tres cosas la primera fue que el presidente de la conferencia general el pastor Falkenberg fue obligado a dimitir él fue quien inició el comité él fue quien me dijo son palabras literales quiero que sepas que creo este mensaje de 1888 con todo mi corazón y quiero que la conferencia general lo proclame y sacarte a ti de la escena a lo que yo le dije amén hermano si la conferencia general proclama este mensaje estaremos contentos de desaparecer de hecho en nuestros estatutos fundacionales dice si la conferencia general prueba que estamos equivocados o si esta pasa a encargarse de la proclamación del mensaje se transferirán nuestros activos a la conferencia general eso está en nuestros estatutos fundacionales nosotros queremos que la conferencia general proclame el mensaje la segunda fue que el presidente del comité Calvin Rock nos abandonó casi al final quizás él estuviera muy ocupado con otras cosas no lo sé el caso es que no apareció en las últimas dos reuniones y actuó en su lugar el vicepresidente el pastor Clusterhuis y él fue el presidente de división en África que me había expulsado sin razón alguna de hecho el director de publicaciones de la división en África con el que había trabajado allí pues mi trabajo era escribir libros para los colportores africanos me dijo esto es una obra del diablo yo estaba condensando los cinco libros de la serie del gran conflicto para los africanos de manera que se redujese su tamaño a la mitad y resultase más fácil de leer para los africanos no cambiaba una sola palabra de Ellen White solo condensaba el contenido yo no había terminado aún de manera que escribí al pastor Clusterhuis y a los otros presidentes de división diciéndoles trabajaré a cambio de nada pueden dejar de pagarme un salario pero me quedaré aquí hasta concluir mi trabajo y le dije al tesorero de allí que estaba en Nairobi si quiere llamar a la policía para que me lleven al aeropuerto es asunto suyo yo me quedo aquí hasta concluir el trabajo que Dios me pidió hacer y permanecí allí y nunca dejaron de pagarme mi salario en cualquier caso esa fue la segunda cosa que sucedió la tercera fue que la conferencia general había colocado en ese comité varios prominentes individuos que ya nos habían condenado públicamente por escrito ahora hay algún juez que daría por bueno a un jurado que ya ha condenado al acusado eso es contrario a la ley usted es abogado ¿verdad? el grueso de estos individuos nos habían condenado por escrito y una vez Falkenberg había tenido que dimitir cuando Calvin Rock estuvo ausente estos individuos se quedaron a cargo del comité para la primacía del evangelio eso fue lo que pasó no os desaniméis el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y yo tengo esta firme convicción si por la gracia de Dios aprendemos a predicar el evangelio en verdad habrá resultados ahí está el poder arrodillémonos por favor para la oración de cierre Padre amante gracias por haber podido tener esta pequeña reunión nuestros corazones laten al unísono anhelamos el tiempo en que tomes las riendas con tus propias manos Padre